No estoy solo, en el espejo hay otro Él y yo somos felices sin vosotros Princesa, la llave del amor está en mi cuarto Detrás del cuadro en el que salimos nosotros He visto peores mundos en mejores ojos Amistad es el declive por drogas o fajos Todo se consigue con trabajo Unos encima de la mesa, otros debajo Y ahora confío menos y sonrío más Prefiero pensar más en mí que en los demás Tengo la llave del futuro entre los huevos Y si quieres saberlo ya sabes dónde buscar Yo he ven recuerdos y yo con paraguas Solo hay mentiras en el país de los cobardes Más de romper caras que de pedir tregua Quien te hizo olvidar merecerá que le recuerdes Tu indiferencia ridiculiza mi orgullo Mi apariencia, un misterio pa' los tuyos Tengo entre los dientes un cuchillo Y en la mano sangre proveniente de tu cuello Del suyo, da igual de que cuello haya salido Mi problema tiene nombre y apellidos Tengo ganas de salir de aquí Por ti, por mí, por el silencio y el ruido Baja el volumen de tus pensamientos niña Porque a veces daña saber lo que estás pensando Esto no lo hago porque quiero ni de coña Esto lo hago pa' alejarme de este mundo Familias separadas se juntan en Navidad Solo sé que cambia todo si te vas Les di mi cuello a cambio de la verdad Y ahora estoy tranquilo porque sé de lo que soy capaz En mi ventana ya no quedan despedidas Las he guardado en el cajón de mierda La misma ráfaga de aire que me daba vida Es la que me empuja al barranco pa' que la pierda Debo ser la cuerda que está ahorcando mi futuro La hostia que me llevo sin olvido Soy un rey sin trono Un trono sin rey Lo que veis es muy poco comparado con lo que he sido Tengo demasiado que contaros Mi felicidad está esquivando tus disparos Pude tener todo lo que me ofreció el diablo Pero si sigo aquí será porque no lo vi tan claro Los más cabrones de Madrid están aquí Quiero escuchar un sí No me hagas sufrir Lloro por tu culpa y sonrío gracias a ti Tropecé mil veces y mil veces que caí Pero sigo aquí Estoy riendo como siempre Espero que cagarla no se convierta en costumbre Hay gente que daría su vida por comer Y a los que una patada en la boca no les quita el hambre